saludos a todos y otro episodio hablemos de bienes raíces que hoy día es con el talento city beauty aquí estoy con mi cliente ya cerramos son dueños de casa ya y están felices porque ya no están pagando renta ellos tienen menos de cinco años aquí en los eeuu que son dominicanos vivían allá se mudaron aquí primero en florida un par de años tenían tres o cuatro años ya duraron un año aquí alquilando en pensilvania y hoy en día ya no tienen que alquilar más porque ya son dueños de casa entonces esto que les sirva a ustedes como motivación si viene de cualquier parte del mundo otro país o aquí mismo si eres americano ellos lograron eso para que ustedes también puedan hacerlo y no estén pagando renta a otra persona para algo que nunca va a ser tuyo ahora ya tiene su casa tienen sus propias reglas si quieren mascota si quieren pintar una pareja tal color si quieren poner cerámica cualquier cambio que quieran hacer ya yo tienen control no hay que pedirle permiso al dueño y no está malgastando el dinero a otra persona para que paguen su hipoteca son felicidades públicamente por ser dueña de casa este es un logro el sueño americano como dicen y como ven atrás de ese paisaje bello está la parte de atrás de la casa de ellos tienen esa bella vista que después de este de este vídeo yo le voy a hacer el tour como siempre hago para que se motiven este felicidades de nuevo de florida para acá que le hicieron mudarse aquí a pensilvania porque pensilvania de tanto estado que tenemos aquí bueno pensilvania porque había más trabajo más oportunidades más naturaleza con la naturaleza con la naturaleza con la naturaleza montañas muy bonito pensilvania que allá en florida no hay montaña pero pero aquí tiene esa vista y mira montañas de te costan de amistades también también un principio siempre influye la persona si conocen gente de una vez uno sigue que bueno que bueno entonces de la casa de esta bella casa que te compraron bien espaciosa grande parqueo y todo que quiero que es cuál es la parte favorita de la casa ustedes dos que es lo que más te gusta a ti y yo te hermano la vista de raza y la casa es muy grande para la parte suya favorita de la casa bueno lo más favorito es que aquí yo puedo decidir algo propio yo me voy a acomodar a mi gusto a tu gusto si a tu manera tú nadie me está controlando algo que me gusta en ese ejemplo para que está viendo este vídeo y está alquilando miren escuchen eso que no quisiera tener su control también hacer la razón manera pues hay que hacer de su casa y última pregunta lo que están viendo ahora que el consejo le da es que quiera comprar y no lo compró todavía están alquilando agatando el dinero que contacte con kelvin que es un excelente profesional muchas gracias es una gran diferencia en realidad porque uno tiene que enfrentar muchas cosas mucho disgusto cuando uno está alquilado porque le ponen muchas restricciones que no haga esto y que no haga esto y sabe uno se siente un poco prohibido en realidad aunque uno está pagando rentas pero no es lo mismo cuando ya tú tienes tu propia casa y tú pagando paro que es tuyo y o sea que es muy muy auspicioso muy es un cambio en realidad desde el cielo a la tierra como dice así mismo y esto es como un ahorro también porque un futuro que tú digas chico yo me quiero mudar esta casa va a subir de valor el día que tú lo vendas tú digas aunque ya te llega el bolsillo el valor que cogió en los años que pasado que han pasado cada año está subiendo entonces es un ahorro y también si ustedes dicen bueno no lo quiero vender déjame alquilarlo ahí también van a ganar su dinero son bienes raíces hay tanta manera de hacer dinero y todo positivo son por eso yo siempre digo a mis clientes inviertan inviertan bienes raíces porque ahí tú puedes ganar dinero sea alquilando o si tú lo va a vivir es algo que es tuyo o si tú quieres ser un flip comprar y arreglar como quiera hay diferentes opciones y todos son ganancias para para la persona y otras cosas que nosotros contactamos varios de actos en realidad casi prácticamente ellos nos dieron la espalda no sé por qué y aquí con que él vendía pues nosotros resolvimos nos sentimos orgullosos de su trabajo que le está haciendo porque siempre está dispuesto a ayudar o sea en todo lo que uno para con preguntas y esto que siempre necesitábamos y saber porque no sabíamos nada en realidad él estaba ahí siempre siempre le dijo presente muchas gracias le exhorto a todos ustedes que si pueden contactar a que el día no le voy a dar la espalda como le hicieron a él contáctenme que yo lo voy a ayudar como hice con ellos y ayudarlos el sueño americano que sean dueños de casa también muchas gracias públicamente y felicidad de nuevo y ya usted sabe motivación si ellos pueden también ustedes pueden invierten bienes raíces y vea su dinero crecer gracias y suscríbase a mi canal de youtube muchas gracias buenas tardes a todos que el bien días aquí en partsville pennsylvania ya nosotros cerramos ya vieron la entrevista de mis clientes aquí estoy en partsville pennsylvania como siempre el tour de la casa después de la entrevista y aquí le voy a mostrar la casa la casa tiene tres habitaciones y vamos a mostrarle primero por aquí el patio para que lo vean tiene parqueo un garaje atrás tiene calefacción de gas acá arriba vamos a subir un ratito pero lo voy a mostrar el patio primero el patio y más allá ven esa casita ya es el garaje bien tranquilo bien callado tranquilidad pura eso lo que mis clientes querían tener una casa donde puedan descansar tener algo que es de ello que no estén pagando renta y esa meta lo tenían y lo lograron como ustedes también que están viendo este vídeo pueden hacerlo también vamos a enseñarle la parte de adentro hasta el porche de adelante la entrada pero van a cambiar toda esta fombra van a remodelar a la que van tiempo entonces ahí está la sala este comedor cocina aparte del patio tiene también un porche atrás con una vista wow una vista lindísima de la montaña miren el porche acá atrás y miren esta vista aquí atrás una montaña tranquilidad los vecinos tiene una piscina ahí pero muy bonita esta vista que tiene la casa de aquí arriba vamos a enseñar ahora la habitación arriba para que vean esta belleza de casa que compraron mis clientes si están buscando en patro ya te saben puede contactar luke's paris cranton también redding valladeli high and it's amber flame easton y los alrededores otra habitación aquí aquí está el baño bella casa aquí que compraron mis clientes otra habitación miren aquí espaciosa y voy a mostrarle ahora la última vez espaciosa también arriba antes el piso son buenas casas que hicieron buena vista tiene parqueo es sola no está pegado de ninguno de los vecinos que bueno también pero miren esto bien espacioso motívense también si mis clientes pueden ustedes también pueden no paguen renta paguen algo que es suyo motívense y me contactan ok muchas gracias y bendiciones a todos bye bye y